hola amantes del crochet bienvenidos a mi canal de youtube si quieres saber cómo se hace esta falda tan bonita quédate a ver el vídeo yo voy a utilizar este hilo 100% algodón y lo voy a hacer doble porque es muy finito voy a utilizar un gancho del número 6 vale después con ayuda de un metro me voy a medir de lado a lado de la cintura y voy a ir haciendo cadenas una vez que tengo la medida deseada se me ha olvidado deciros que tenéis que hacer múltiplos de dos entonces una vez que tengo la medida deseada me voy a venir me voy a saltar la primera cadena y en la siguiente voy a hacer un punto bajo ahora voy a cargar mi gancho y en el siguiente punto voy a hacer un punto medio en el siguiente punto un punto bajo después un punto medio y así voy a hacer hasta que llegue al final aquí terminaremos con un punto bajo y ahora voy a hacer una cadena voy a girar mi tejido y en la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo y ahora voy a repetir lo de la vuelta anterior a continuación punto medio punto bajo punto medio punto bajo y así voy a continuar toda esta vuelta una vez que llegue al final de la vuelta todas las vueltas van a ser iguales y voy a seguir haciendo hasta que tenga más o menos unos 25 centímetros bueno mirad yo aquí ya lo tengo terminado he hecho los 25 centímetros y una vez que tengo este lado hecho voy a y voy a hacer otro exactamente igual para la parte de atrás ahora con la ayuda de una aguja lanera vamos a unir los lados voy a coger un extremo y el otro extremo y voy a ir uniendo y voy a pasar ahora por el otro lado así ahora vuelvo a pasar y esto es lo que voy a hacer hasta que llegue al final una vez que tenga este lado unido voy a hacer lo mismo en el otro lado una vez que tenemos ya los dos lados unidos vamos a poner la falda del derecho y vamos a venir a cualquiera de los puntos vamos a pasar nuestro gancho voy a subir con dos cadenas y voy a ir haciendo en cada punto un punto alto una vez que llego al final cierro con un punto deslizado y vuelvo a subir con dos cadenas ahora voy a hacer en el mismo punto otro punto alto y voy a hacer sobre cada punto alto dos puntos altos una vez que llego al final de la vuelta no lo voy a cerrar voy a girar el tejido voy a subir con tres cadenas en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto dos cadenas y punto alto ahora voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas voy a contar 8 de la base 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y hago lo mismo punto alto en el mismo espacio punto alto dos cadenas y punto alto y punto alto se me ha Y hago un punto alto, otro punto alto, dos cadenas y dos puntos altos más. Así va a ser toda la secuencia. Una vez que llegamos al final, giramos el tejido y nos deslizamos hasta dentro de la V. Aquí vamos a subir con tres cadenas, una, dos, tres. Dentro del mismo espacio hago otro punto alto, dos cadenas y dentro del mismo espacio dos puntos altos. Vamos a repetir todo el tiempo lo mismo. Yo ya he ido haciendo aquí vueltas, como veis, porque como todo el rato es lo mismo, ahora haríamos las ocho cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y dentro de la siguiente V, pues hacemos otra V. Punto alto, otro punto alto, dos cadenas de separación y dos puntos altos. Voy a continuar haciendo lo mismo hasta que tenga un total de ocho vueltas. Aquí ya tengo las ocho vueltas terminadas. Ahora giramos el tejido y nos vamos a deslizar hasta el centro de la primera V. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Subiremos con tres cadenas, haremos un punto alto, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro cadenas y en la siguiente V voy a hacer siete puntos altos. Y ahora hago cuatro cadenas y en la siguiente V hago lo mismo, siete puntos altos. Y así voy a continuar toda esta vuelta. Bueno, ya he terminado la vuelta y ahora la siguiente subiremos igual, siempre al principio y al final haremos nuestra V doble. Ahora hacemos cuatro cadenas de separación. Me vengo al primer punto del grupo de siete y hago un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres. Me voy a saltar un punto y en el siguiente punto bajo. Ahora hago uno, dos, tres. Me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Uno, dos, tres. Me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Me quedan tres grupos. Y ahora hago cuatro cadenas, sí, cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro y voy a hacer lo mismo. Punto bajo en el primer punto, tres cadenas, salto uno, en el siguiente punto bajo. Y así voy a continuar haciendo esto mismo hasta que llegue al final de la vuelta. Ya he terminado la vuelta anterior, he subido en la nueva vuelta con el punto alto doble y ahora voy a hacer ocho cadenas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me voy a venir, aquí tengo tres grupos, pues en el que tengo en el centro, voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas y en el mismo espacio hago otro punto bajo. Ahora vuelvo a hacer ocho cadenas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me vengo al grupo que tengo en el centro y voy a hacer lo mismo. Punto bajo, tres cadenas y en el mismo espacio punto bajo. Y así va a ser toda esta secuencia. Ya he terminado la vuelta anterior y he empezado la siguiente con la W. Ahora voy a repetir la misma secuencia que hemos hecho anteriormente, pues la vamos a ir repitiendo. Entonces, ahora nos tocaría hacer las cuatro cadenas y los siete puntos altos aquí dentro de este espacio. Así que hacemos las cuatro cadenas. Y en este espacio vamos a hacer los siete puntos altos. Una vez que tenemos los siete puntos altos, hacemos cuatro cadenas y lo vamos a repetir en el siguiente espacio. Y así haremos toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya he terminado la vuelta, he empezado con la W y ahora vamos a continuar todo el tiempo haciendo el mismo patrón. Ahora vendrían las dos cadenas, punto bajo, saltamos una, punto bajo, saltamos una y así. Entonces vamos a continuar haciendo, vamos a hacer unas cinco vueltas, ¿vale? Con este dibujo. Así que yo voy a continuar y nos vemos. Bueno, ya he terminado las cinco vueltas y la última es la que tenemos el piquito justo aquí en el centro. Yo ya he empezado haciendo mi W aquí al principio y ahora voy a hacer diez cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me voy a venir justo al hueco que tengo aquí en el centro y voy a hacer dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Ahora hago otra vez las diez cadenas. Y dentro del piquito que tengo aquí en el espacio voy a hacer otra vez los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y esta va a ser la secuencia. Aquí ya he terminado la vuelta, he empezado la otra y ahora voy a hacer las diez cadenas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me voy a venir a la primera W y voy a hacer tres puntos altos, dos cadenas y en el mismo espacio tres puntos altos. Ahora voy a hacer las diez cadenas y voy a repetir lo mismo. Haré diez cadenas y sobre cada W haré tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Para la siguiente vuelta voy a hacer ocho cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y dentro del grupo de tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos, haremos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, dos cadenas y cuatro puntos altos. Y ahora volveremos a hacer ocho cadenas. Esta va a ser la secuencia. Ocho cadenas, cuatro puntos altos, dos cadenas y cuatro puntos altos. Continuaremos haciendo esta secuencia por tres vueltas más. Así que cuando tenga las cuatro vueltas terminadas, nos vemos. Una vez que ya he terminado las cuatro vueltas, ahora ya lo que vamos a hacer va a ser bordear toda la falda. Entonces me voy a venir, por ejemplo, aquí a una de las esquinas, que sería una W. Voy a meter aquí mi gancho. Voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Y voy a hacer cuatro puntos altos más. Dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, cinco. Así tengo cinco puntos altos. Voy a hacer dos cadenas y en el mismo espacio voy a hacer cinco puntos altos. Y cinco. Ahora me voy a venir a la siguiente V. Voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y en la siguiente V voy a hacer punto bajo. Ahora en la siguiente V voy a hacer cinco puntos altos. Cuatro y cinco. Ahora en el siguiente espacio, punto bajo. Ahora tocaría uno, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente espacio, punto bajo. Y esta va a ser la secuencia. ¿Vale? Yo he terminado de bordear todo el lado donde va a ir la abertura. Y ahora aquí he hecho la esquina, cinco puntos altos, dos cadenas y cinco puntos altos en el mismo espacio. Y ahora ya llegaríamos a la parte de abajo de la falda. Entonces, aquí voy a hacer cuatro cadenas. Donde tengo las ocho cadenas, voy a hacer un punto bajo. Ahora hago uno, dos, tres, cuatro cadenas. Dentro del dibujo voy a hacer los cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vuelvo a repetir. Cuatro cadenas. Punto bajo. Cuatro cadenas. Y ahora tocaría hacer los cinco puntos altos. Y voy a continuar así hasta que llegue al final. Bueno, yo he llegado ya al final. He cerrado con un punto deslizado. Y ahora voy a subir con tres cadenas. Voy a hacer puntos altos solamente cogiendo la parte de atrás. Aquí ya tengo uno, dos, tres. Cuatro. Y cinco. Como estoy en la esquina, ahora vendrían las dos cadenas de separación. Aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas. Me voy a venir a la primera cadena. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Sobre cada punto hago un punto alto por detrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora me vengo a las cuatro cadenas que tengo de separación y voy a hacer un punto bajo. Ahora salto al siguiente grupo y hago lo mismo. Perdón, hago un punto alto, que ya me iba yo. Dos puntos altos. Y en el tercero hago punto alto, tres cadenas al aire. Y ahora me vengo a la primera cadena y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahora me tocaría hacer dos puntos altos. Uno y dos. Ahora hago punto bajo. Y vuelvo a hacer un punto alto, dos puntos altos. Ahora en el tercer punto voy a hacer uno, dos, tres cadenas. Ahora me vengo a la barriguita aquí que se forma al principio. Aquí voy a pasar mi gancho y voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahora hago los dos puntos altos siguientes. Uno y dos. Ahora voy a hacer punto bajo. Me vengo al siguiente grupo y voy a hacer lo mismo. Un punto alto. Dos puntos altos. Y en el tercero vuelvo a repetir. Tres cadenas al aire. En la barriguita aquí que se forma paso el gancho. Cierro con un punto deslizado. Y ahora me faltaría los dos puntos altos siguientes. Así voy a seguir haciendo toda esta vuelta. Aquí cuando llego a la esquina hago nuevamente los cinco puntos altos. Ahora me vengo al espacio que tengo en el centro. Punto bajo. Tres cadenas. Pasamos por la barriguita y hacemos los deslizados. Y volvemos a hacer nuevamente los cinco puntos altos por detrás. Aquí llegamos a la parte de abajo de nuestra falda. Entonces aquí vamos a hacer ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nos vamos a pasar al grupo que tenemos a continuación y hacemos lo mismo. Un punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Aquí hacemos las tres cadenas. Y los dos puntos altos. Y ahora nuevamente haríamos las ocho cadenas y continuaremos así hasta que lleguemos aquí a la otra esquina. Así que yo voy a continuar y enseguida nos vemos. Bueno, yo ya he terminado toda la vuelta. He cerrado la tercera cadena con un punto deslizado. Y ahora ya lo único que nos quedaría por hacer sería la cintura. ¿Vale? Yo voy a pasar el gancho por cualquiera de los puntos. Voy a hacer dos cadenas. Y voy a ir haciendo puntos medios. Y voy a hacer todo alrededor de la falda en punto medio. Aquí ya he llegado al final. He cerrado en la segunda cadena con un punto deslizado. Y ahora las siguientes vueltas van a ser todas iguales. Subiremos con dos cadenas y haremos sobre cada punto un punto medio. Y vamos a hacer tantas vueltas como necesitemos para nuestra cintura. Así que yo voy a continuar y cuando lo tenga listo nos vemos. Bueno, mirad. Yo he hecho un total de cinco vueltas. Y luego con la ayuda de una aguja landera he hecho un cordoncito. Y lo he pasado por la cintura. Así me lo podré apretar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, recordad que dadme un like. Y de suscribiros a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!